con una unidad móvil tres superintendencias atienden en el parque de Belén. Los usuarios pueden recibir información y orientación por quejas en la atención de entidades de salud, de servicios públicos, entidades financieras o también problemas de garantía con el comercio. El programa busca acercar al ciudadano a los mecanismos de defensa de sus derechos. Se lo contamos por su bolsillo. El usuario de paso por el parque puede presentar la queja cuando sienta vulnerado sus derechos. La orientación que se les da es de registro de marcas y patentes, asesoría gratuita en temas de vulneración, todo lo que encierre el tema de vulneración de los derechos que tenemos todos como consumidores. Por ejemplo, tema de garantía, el usuario que compra cualquier producto. Recordemos que en Colombia todos los productos sin excepción tienen garantía. Entonces, el usuario compra un producto y el productor o proveedor no le quiere hacer efectiva esta garantía a la cual él tiene derecho. Las quejas incluyen al sistema financiero. Lo que pasa es que yo tengo un embargo de un juzgado, de una cooperativa de que prestan plata, ¿cierto? Resulta que es que me están deduciendo doble cuota. La cuota del embargo más otra cuota más. Entonces yo tenía la inquietud a ver que por qué me están deduciendo. Y aparece la cuota alta pero la de 69 no aparece. La unidad móvil estará hoy en La unidad móvil está hoy en Belén. Fui en Belén.